Integrantes del equipo Real PZ coordinaron con visores del Deportivo Zapriza para que visitaran el cantón con el fin de que escogieran a Jóvenes Promesas. La intención era que los zapricistas observaran jugadores no solo del Real PZ sino de otros conjuntos, pero pocos asistieron a la convocatoria. La intención es ver qué sacamos del equipo nosotros y también estábamos invitando gente de otros equipos pero no hubo respuesta, pero en sí eso es lo que estamos buscando, ver qué se puede sacar de aquí para que algún muchacho tenga la oportunidad de ir a Zapriza a hacer una prueba. Entonces con Fernando hoy estamos buscando eso y esperando a ver si podemos mandar alguno para que haga una prueba en Zapriza. Durante la visita observaron unos tres jugadores quienes podrían formar parte del Zapriza, sin embargo esto no está definido y además esperan verlos jugar. La idea hoy era tener bastante gente para observar diferentes edades y poder llevar allá varios chicos de diferentes edades a la institución, pero muy poca gente hoy. La idea es tal vez ver estos chicos también, me hubiera gustado verlos en partido, cosa que no se pudo, pero creo que hay dos o tres interesantes, pero me gustaría verlos en competencia, en partido para poderlos evaluar mejor, sin embargo siento yo que estas oportunidades hay muchos chicos que las debería aprovechar, porque no siempre viene uno acá. Yo venía antes muy seguido a ver la filial de Zapriza, ya tenía un tiempillo de no venir y bueno, gracias a la amistad con Marvin que me dijo que viniera. Los tibaseños esperan venir a una nueva convocatoria con la participación de más equipos para tener más talentos. Tomar una fecha, ojalá venir y ver chicos sábado y que se pudieran hacer partidos domingo, entonces aprovechar esos dos días y voy a organizarme con él y que él vea el momento apropiado para venir y ahí estaríamos viniendo viernes, sábado y domingo a ver chicos, a ver talentos, porque prácticamente Zapriza siempre ha tenido una muy buena imagen de esta zona, que aquí hay talento, lo que pasa es que en las últimas visorías que vine yo con don Carlos Santana, con Enrique Díaz, con Gerald Drummond, viernes que vimos muy poca gente, no sé, como muy apagado el asunto, pero tal vez se puede hacer con una buena propaganda por medio de Marvin que conoce aquí toda la zona y pueda venir y ver bastantes talentos y ojalá me pudiera llevar unos 10 o 12, que esa es la idea. Los visores de Zapriza visitan todo el país en búsqueda de nuevos talentos. Zapriza Zapriza